Y en la parte final, hay una foto muy interesante para invitarme a esta lectura. También comentar, un arte que se le ha hecho la consulta, es un tema que está a la pena, que está teniendo, que es una vez que ha pasado todo ocurriendo. Sin embargo, todavía falta un largo de eso para que los tomadores de decisiones hoy día realmente lo suman como un derecho real para todos. El problema no solamente es la protección del medio ambiente. Esta es la otra, la otra mirada. No es suficiente protegerse del medio ambiente. Nosotros somos parte del medio ambiente. Somos un hilo en este estilo que se llama universo, que se llama naturaleza, que se llama manifiesto. No es suficiente decir el cambio climático como se llama naturaleza para la naturaleza. La tierra, la tierra, la madre, el cielo, la planeta, el planeta, el cielo, va a seguir existiendo. Aún nosotros. Porque tenemos que salvarlo como nosotros, la humanidad, la humanidad, la humanidad. Y podemos creer, con ese deseo, no podemos solamente pensar en el declarado de, para mitigar los problemas mundiales de los espantos y manos. Es necesario que los países individualizados, los países que están contaminando, los países que están protegiendo la destrucción de la economía, los países que están, o las empresas de países que están destruyendo y expulsando de sus territorios afectados a nuestros pueblos, cambian la libertad. Sin ello, no hay un futuro objetivo para la humanidad. Si no nos procedemos en los niveles de vivión de carbonos, no hay un futuro para la humanidad. Estamos en una situación de armas críticas y entonces entender la lucha de nuestros pueblos andinos y amazónicos. Entender la magnitud de nuestros pueblos, es decir, la lucha por la vida, tiene un significado enorme. Y en ese sentido, el presente lío que se hizo por Marlene, que al mismo tiempo compañeras de las organizaciones indígenas tan comunes como amazónicos, si tienes posibilidad con defensa de la lucha, es la lucha por la vida, en defensa de la vida, en defensa de la humanidad, en defensa de la humanidad. Gracias. Gracias. y este recinto para poner el momento que está entregando un texto que tiene un contenido muy cura de donde lo comete en el marido esto no es digamos un caso hoy no ha habido muchos casos por comienzos de trono siempre ha vulnerado los derechos a los humanos de las culturas de manera pues las políticas de nuestro país son políticas excluidas y vulnerables hacia el futuro y hacia el pueblo la política está enseñada exactamente para entregar los recursos naturales que tenemos en nuestros territorios el contenido del texto para que el texto lo que ha ocurrido en nuestro país en nuestro pueblo nuestros recursos naturales han convertido en nuestra actividad desde los espacios del mundo están dispuestos en la América Latina en la cinco regiones porque somos hijos y más allá de eso pues ellos ya no están pensando en una política sostenible para desarrollar la realidad si nos van pensando puede generar la crisis económica y la crisis ambiental y de manera pues eso es hasta lo que hoy nos afecta a los pueblos a mil personas de manera el gobierno ha iniciado a los los pueblos que hoy esto no está en nuestro es un tema que enrique como los pueblos todos si el presidente volverá a destruir esa es una pregunta que creo que no podemos entender si esto si ha sido un tema así como está entonces puede ser muy bien los autobús luchas y sobre responsabilidad de proteger nuestros derechos a los pueblos con que muchas gracias agradecemos la participación de el señor Chocino se presenta hoy la con 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 la la con